Gracias a todos por estar esta tarde aquí y en especial un agradecimiento enorme a Clara por haber venido con tanto tiempo de antelación y haber confirmado su asistencia para hacer un balance feminista de estos dos años en las instituciones. Creíamos necesario, puesto que llevamos dos años y estamos en la mitad de este mandato, creíamos necesario hacer un balance sobre cuáles han sido, no tanto las propuestas, porque son los programas electorales, sino también un poco encauzado con las indicaciones feministas que están en la calle y también un poco encauzado con todo lo que está pasando en un contexto estatal en el que se está moviendo un pacto contra la violencia machista y donde también estamos viendo presupuestos que nos han dotado al final para abordar toda la problemática de la violencia machista y con políticas públicas que al final son un retroceso también para nosotras y para nosotros. También en el tema de la igualdad cabría mucho por debatir. Queríamos abrir este marco también de debate porque significa mucho el que hablemos del feminismo en las instituciones sin olvidar la calle. Cuando hablamos, hablar de feminismo no es solamente, o hablar de feminismo en las instituciones no es solamente hablar de las propuestas políticas y cabría contextualizar un poquito dónde nos estamos moviendo. Que esté clara hoy aquí, no es casualidad, porque el ámbito autonómico para nosotras y para nosotros es bastante importante. ¿Por qué? Porque las competencias, por ejemplo, en materia de violencia machista son autonómicas. Es verdad que el ayuntamiento, los ayuntamientos tienen ciertas competencias en materia de igualdad pero no las tienen todas. Es verdad también que se pueden destinar recursos, aunque no son muchos, porque al final esto termina siendo políticas de segunda en los ayuntamientos dentro de los presupuestos. Y casualmente estamos en un contexto en Neganés donde las políticas públicas de igualdad brillan brillan por su ausencia, brillan por su ausencia porque no nos vale o entendemos, desde Neganemos y así lo hemos manifestado en muchas ocasiones, que no solamente es importante la visibilidad a los 8 de marzo, a los 25 de noviembre, a los 28 de junio. No solamente creemos que eso es una política de igualdad, sino que una política de igualdad tiene que ser transversal y tiene que ser integradora en todos sus ámbitos. Y a mí me gustaría hacer un alegato al municipalismo y además contextualizarlo porque nos estamos moviendo en un marco en el que las CUP entendieron, las candidaturas de unidad popular entendieron que este marco en concreto del municipalismo tenía que cambiar. Y de hecho, las políticas de cambio han venido a poner en vela del juicio este marco municipal, ¿no? Donde en un contexto en el que se han quitado casi todas las competencias a los ayuntamientos y al final terminan siendo meros gestores de poquitas cosas, con presupuestos cada vez más mermados y con presupuestos, que es la política pública más importante que sale de los ayuntamientos, al final hay muy poco margen de maniobra para realizar políticas reales. Entonces, cabe señalar que dentro de un contexto en el que las políticas de cambio municipalista deberían tener una entidad mucho mayor, es decir, cuando nos presentamos a las elecciones nosotras decíamos que queríamos recuperar la soberanía, pero hay una contradicción y es que estamos en un mundo cada vez más globalizado donde las competencias entre las distintas administraciones son más difusas. Entonces, en este contexto, cabría señalar que la recuperación de la soberanía y de la soberanía popular es uno de los ejes que se marcaron las candidaturas de unidad popular porque mientras que los gobiernos estaban mirando a otro lado y estaban rescatando a la banca y estaban rescatando a los poderes fácticos que no se presentan a las elecciones, el 15M y todos los movimientos de las mareas estaban diciendo que querían recuperar la soberanía, la soberanía de los servicios públicos, la soberanía en materia de un montón de cuestiones y al final las políticas de cambio querían dar como resultado ese cambio. Y traigo este debate aquí porque el municipalismo es muy único y estamos en un contexto en que hablar de municipalismo ya no es hablar de cuatro personas que se reúnen y que intentan hacer algo dentro de su barrio, sino que se han intentado crear a través de las candidaturas de unidad popular o por lo menos llevamos dos años intentando hacer esto y es crear pequeños espacios de soberanía, pequeños espacios de decisión política, pequeños espacios que la gente al final tiene la potestad de decidir cuál es el destino de su vida, porque no nos olvidemos de una cosa, al final estamos en un mundo globalizado, pero las necesidades o los problemas reales de la gente se traducen en la política municipal. La primera institución que está al lado de la gente son los ayuntamientos. Por lo tanto, el cambio o el intentar entender que si no hay una soberanía o si no hay unas políticas reales que den cabida a todas las posibles soluciones que tienen las problemáticas de la gente, las problemáticas cotidianas, estamos en instituciones que dan la espalda a la gente. Y con las políticas de cambio se han intentado contextualizar o completar una serie de transformaciones donde a pesar de que las capacidades de los gobiernos son muy mermadas, sí que es cierto que nos hemos visto abocadas y hemos conseguido que los ayuntamientos democraticen o se vean forzados a democratizar los gobiernos que están en determinados ayuntamientos, se han visto forzados a democratizar estos espacios y al final afianzar las decisiones y a no tomar decisiones de cara a la espalda de la gente. Y bueno, como todo esto, nosotras desde las Amigaturas de Unidad Popular queríamos que se hiciera un cambio en esta soberanía, queríamos que la gente tuviera espacios de poder, de decisión, no solamente dentro de las instituciones, sí que es verdad que se han creado estos espacios de legitimidad y de capacidad, más que nada porque existe una contradicción y es que la gente está reclamando más protección social para la mercantilización de la vida constantemente dentro de esta sociedad. Frente a esta mercantilización cabría, y es lo que nos vemos constantemente dentro del ayuntamiento, vemos como la gente lo que pide es protección. Frente a un contexto de crisis, lo más normal es que las instituciones tendan a proteger a la gente y tendan a tener, a sacar políticas adelante que protejan a la gente. Pero es que es una contradicción constante porque la mercantilización de nuestras vidas no es compatible con un sistema de protección social. Y en esto, Nancy Fraser, que es una feminista que yo le tengo mucha estima, habla de incorporar un eje de reconocimiento y sobre todo de las luchas de emancipación. Y habla de un reconocimiento de la autonomía personal por la necesidad de luchar con la igualdad y por el reconocimiento de la diversidad y la dignidad de cada persona. Y en este sentido, yo aquí lo enlazo con el movimiento feminista porque esta lucha por el reconocimiento, por la autonomía personal y por la protección social es una de las cuestiones que el movimiento feminista ha puesto en el eje central, sobre todo muchos de los debates que en este momento se están dando. Una de las cuestiones que además se ha tenido muy en cuenta es el reconocimiento de la diversidad y además desde lo que hemos intentado aportar en las candidaturas del cambio y yo sé que también podemos, es introducir tanto la historia del movimiento feminista como las reivindicaciones en una agenda, en una agenda pública de políticas públicas. Es decir, no es una cuestión baladí que después de tantos años se haya querido apropiar el Partido Popular de un pacto de Estado contra la violencia machista, aunque lo dejen sin recursos, pero no es baladí que quieran desactivar parte del movimiento feminista a través de un pacto de Estado sin recursos y que además después dicen que, bueno, las negociaciones son un poco complicadas, son un poco complejas dentro de este pacto de Estado. Pero al final todo queda como una carta de disposiciones, una carta de buenas intenciones que no se puede concretar porque no hay voluntad política real para que se dé un cambio en cuanto a qué se está haciendo con la violencia machista dentro de las instituciones. Y además esto también contrasta con una concepción de qué son las políticas públicas y cómo lo han concebido los gobiernos y el poder constitucional desde hace mucho tiempo. Las políticas públicas han estado destinadas siempre a una población homogénea con unas necesidades casi siempre homogéneas. Y no se está atendiendo tanto a la diversidad ni a la diversidad ni a la atomización de determinadas necesidades y al final quedan fuera del espectro el resto de necesidades. Por lo tanto, la vía municipalista creo, y así lo hemos reivindicado siempre, es una vía de acceso de estas nuevas diversidades que además han tenido un eje muy importante dentro del movimiento feminista y que se han plantado dentro del escenario institucional a la vez que han abierto nuevas formas de gobernanza. Y me parece muy interesante hablar sobre todo esto y hablar sobre qué es lo que las posibilidades que tiene el municipalismo para hablar también de qué es lo que nosotras hemos venido a hacer aquí y qué es lo que nos quedaría por hacer porque siempre quedan muchos retos y a mí me gusta más hablar de los retos y si lo me permitís me gustaría lanzar algunas cuestiones para el debate porque me parece mucho más interesante ya que no estamos en el gobierno ni en la Comunidad de Madrid ni aquí en el Ayuntamiento de Leganés, sí que me parece interesante hablar de los retos para ver el futuro que tenemos en conjunto. Y bueno, Leganemos cómo ha faltado la igualdad dentro del Ayuntamiento. Bueno, pues desde un primer momento cuando nos presentamos, hicimos un proceso interno dentro del cual hemos apostado siempre por igualdad entre todos los compañeros y todas las compañeras. Esto cabe resaltarlo porque resulta muy revelador ver el pleno del Ayuntamiento y ver que nosotras éramos el único partido con paridad real dentro de sus listas. Paridad real me refiero a que éramos hombre-mujer, hombre-mujer, el resto eran cabeza dos hombres o mayoritariamente el intervalo nunca era hombre-mujer, también había dos hombres antes que dar paso a una mujer. Entonces también me gustaría remarcar esto porque hemos sido el único, por lo menos en esta legislatura que sí ha hecho este esfuerzo. Normalmente, y voy a hablar dentro de Leganemos, siempre hacemos todos los procesos internos en base a las cuotas, pero no unas cuotas de 40-60. Nosotros apostamos por el 50-50 y si no será el 50-50 no hay proceso válido. Esto nos ha llevado muchos quebraderos de cabeza y aquí va uno de los retos porque desgraciadamente no hay mujeres suficientes participando activamente en política. Y no hay mujeres suficientes dando la cara por una organización o por un proyecto político porque siempre se nos relega a otros espacios donde no tenemos esa visibilidad y no existen o no hemos sido capaces de organizar o de poner en marcha mecanismos de lo que se habla mucho, de empoderamiento de las mujeres, pero es que a mí hablar de eso no me parece vacío, ¿no? Porque hablar de mecanismos de empoderamiento y eso supone que una organización entera está por igualdad y está porque todas las mujeres de toda la organización, incluso de la sociedad civil, quieren que estén aquí en primera plana o participando desde otro punto de vista. Sin embargo, no es así y es una realidad en la que está bien que nos detengamos un poquito y hablar también de cuál sería una solución a todo esto porque supone un problema muy grande cuando intentas ver que es lo que está pasando en la sociedad y es que al final ni siquiera somos capaces de calar entre las mujeres. Bueno, también hemos puesto en marcha mecanismos de participación igualitarios, hicimos un programa donde teníamos un amplio extenso, bueno, teníamos muchísimas propuestas que casi eran un brindis al sol, pero sí que es cierto que era un programa muy rico y era un programa que aunque no estamos en el gobierno y es difícil de realizar, no queremos perder la vista como punto de partida, ojalá que sea un grupo para poder realizar un legamés mucho más igualitario y aparte de un montón de campañas que hemos venido realizando. Y en cuanto a lo que se ha hecho fuera, lo que se ha hecho a las instituciones y no solamente a las instituciones, yo quiero hablar personalmente y lo hablaba con Clara antes de empezar, el choque al llegar a las instituciones. Resulta un choque muy importante, sobre todo cuando llevas tus gafas moradas, yo no lo llamo gafa, yo lo llevo lentilla porque yo no me recito. Entonces cuando llegas a las instituciones, llegas con tus gafas moradas y te choca muchísimo porque las instituciones son heteropatriarcales. En estas instituciones no hay lugar a una visión feminista de lo que tiene que ser la política y de cómo incluso te relacionas con el resto de componentes del pleno municipal. Al principio fue un choque, como digo, porque yo tiendo a hablar en femenino, algunas veces se me escapa, sobre todo cuando me pongo nerviosa, y eso fue un choque dentro del pleno municipal. Sin embargo, y esto lo tengo que decir, no sé si es una pequeña victoria, ahora dentro del pleno municipal sí que se intenta hacer un lenguaje un poquito más inclusivo por parte de todos los concejales y concejalas que tienen representados en allí. Pero además es que es un toque de atención porque llama mucho la atención y sí que es verdad que muchas veces esto puede parecer paladín y puede parecer un debate farragoso donde se mete al movimiento feminista sin ningún razonamiento, pero a mí me parece una pequeña victoria que este tipo de cosas se tengan en cuenta y que se lleven a cabo. Por otro lado, nos hemos impeñado mucho en cada moción del 8 de marzo, lo llevamos, es la recuperación de la memoria de las mujeres de León, sobre la memoria histórica de las mujeres en un contexto, bueno, pues sea autonómico o estatal, pero la recuperación de la memoria de las mujeres. Entonces creo que han sido las grandes olvidadas y además nosotros tenemos en marcha una propuesta de cambio de calles de los fascistas de León para llevarla a cabo, sin embargo el Partido Socialista pues no lo quiere hacer y estaría muy bien que ese cambio de nombres a lo mejor fuese un pequeño reconocimiento a todas esas mujeres que además han estado en la vida política de Leones o han tenido un papel relevante dentro de la política española. Creo que sería un reconocimiento que se lleve a muchas de nuestras luchas. Y por otro lado, desde el primer momento en el que llegamos al Ayuntamiento nos pusimos a trabajar y vimos que no había plan de igualdad en el Ayuntamiento. Pero ni para el municipio de Leones y tampoco había habido nunca jamás de los jamases un plan de igualdad para la plantilla del Ayuntamiento. Y esto choca mucho, ¿no? Porque tú cuando vas a servicios sociales, por ejemplo, o cuando vas a otro área del Ayuntamiento como a Judo de Tud o a Seguridad Ciudadana, por ejemplo, no existe una formación por parte de los funcionarios y las funcionarias y eso supone un problema. Eso supone un problema a la hora de atender las distintas diversidades y los distintos problemas que se pueden presentar. O por el hecho de sacar programas inclusivos de verdad dentro del Ayuntamiento y no, al final, meros escaparates de campañas publicitarias en días muy concretos dentro del año. Hay una cuestión que yo también quiero remarcar y son las privatizaciones que este Ayuntamiento lleva a cabo. Casi todos los servicios sociales, casi todos los servicios de servicios sociales están privatizados. Solo la atención directa es la que gestiona el Ayuntamiento. Es competencia autonómica, pero ya veremos a ver cuando hagan el cambio de competencias qué pasa, porque el Ayuntamiento de Leones ni siquiera se ha puesto con eso. Existe un centro de emergencia de víctimas de violencia machista en el que nos enteramos de pura casualidad porque fue a una mesa de contratación, esto parece muy técnico, pero tampoco lo es tanto, y donde vimos que este pliego de condiciones no ha llevado a parejo los requisitos de formación del personal, de formación en violencia, de formación en igualdad. Pusimos el único en el cielo porque entendíamos que eso no tenía ningún sentido, porque si no tienes una formación en violencia ni tienes una formación en igualdad, ¿cómo vas a poder atender a una mujer con niños, niñas, que llegan a este centro en una situación alarmante, además de emergencia social? ¿Por qué? Porque normalmente estos son los recursos que son utilizados casi en última instancia, desgraciadamente, porque además no existe una publicidad de cuáles son los servicios que tiene el Ayuntamiento para poder acceder en casos de violencia. Sí, existe el punto municipal, pero ahora lo que va clara es que si no vas con una denuncia, si no vas con una obra de alejamiento, es complicado que te pierda. Hace falta muchos más recursos en este Ayuntamiento para abarcar lo que nosotras entenderíamos, un programa de igualdad amplio, integrador, transversal y que realmente tenga caída en una ciudad que dicen que es diversa y que es igualitaria, pero poner una rotonda entera llena de banderas del arco iris, para mí es un gesto hacia afuera, es un gesto de visibilidad, sin embargo, no hay ni un solo programa de LGTBI en esta Ayuntamiento. Entonces, creo que en lugar de hacer este tipo de alabanza hacia el colectivo LGTBI el 28 de junio, quizá pensamos que hacemos mirar un poquito más adentro cuáles son las políticas que se están llevando a cabo. Y ya por terminar, en este Ayuntamiento no existe formación para el personal y no existe una especialización concreta dentro del Ayuntamiento de Leganes para todas estas cuestiones, sobre todo para el tema de igualdad, para el tema de violencia ya ni hablemos porque como no es competencia principal, parece que no tiene por qué existir. Y este es el contexto que más o menos os quiero hacer de todo lo que se ha estado haciendo dentro del Ayuntamiento de Leganes. Nosotras no estamos en el Gobierno y lo que nosotras intentamos hacer siempre es dialogar con el equipo del Gobierno, que se ha puesto por el PSOE, por la izquierda mina de la Comunidad de Madrid, para que estas políticas por lo menos cambien todas las mociones del 8 de marzo que presentamos al final terminan siendo un pequeño campito de batalla porque presentamos todo nuestro alegato electoral, terminamos presentando todas las propuestas que nosotras hacíamos dentro de nuestro programa, pues porque si es un acuerdo plenario o también para que se genere un debate dentro del pleno, pues al final terminan aprobadas, menos con el voto del Partido Popular, como es obvio, porque creen que la igualdad no es una cuestión política, que hay partidos que nos intentamos apropiar de la igualdad, pero el feminismo es política y ellos también hacen política con la igualdad y recortándola y no creyendo la igualdad. Sus recortes son ideología y esto lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Por lo tanto, nuestra capacidad de adopción puede ser muy limitada, pero nosotras estamos, o por lo menos intentamos, junto con el movimiento feminista, y esto también cabe decirlo, sin contar y sin apropiarnos de él, pero sí que es verdad que llevando muchas de las reivindicaciones que desde hace bastante tiempo se llevan en la calle, estamos intentando llevar a cabo un programa que sea de políticas de cambio y además de políticas de igualdad que sean realmente integradoras y sean transversales a toda la sociedad, porque la sociedad no es heterogénea, porque la sociedad no es homogénea, perdón, es heterogénea, y porque la sociedad necesita otro tipo de políticas que sean de reconocimiento de sus propias necesidades y que no es solución a sus propios problemas y que en este momento, desde los ayuntamientos, por lo menos gobernados por partidos tradicionales, no han sido todavía capaces de entender y no han sido capaces de visualizar qué es lo que está pasando en la sociedad y parece mucho más cómodo salir a la calle con una bandera un día determinado que pones a trabajar tanto con los colectivos como con las necesidades reales que tiene la gente y que manifiesta a diario en las instituciones. Y bueno, yo aquí lo dejo, luego me gustaría plantear algunos retos que yo creo que podría tener el feminismo dentro de todo este contexto y voy a ceder la palabra a Clara, que después de este chapón que os he dado, yo creo que es mucho más amena que yo, para que os cuente también a nivel de la Comunidad de Madrid qué es lo que han estado haciendo y cuál es su apuesta política y también que nos cuente cómo es con el gobierno del Partido Popular. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, pues muchas gracias a todos y por estar aquí. Yo voy a hacer un balón de la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid y en qué cosas hemos podido hacer y en qué cosas vemos que quedan por hacer algunos de ellos están diferentes como los de los planos en concreto de dos que me parecen bastante preocupantes. En primer lugar, efectivamente, cuando llegamos a las instituciones, después de que hagas un distrito con los 20 metas, hay más instituciones que están hechas totalmente, pues eso, siempre decimos, como están hechas por, están hechas por, para los señores, ¿no? Bueno, pues aquí están hechas por señores. Hay el señor de la Asamblea de Madrid que sí es que no es la vuelta de la Asamblea, porque, como decía, hay registorios en las instituciones, pues es que es un señor que tiene, pues, como 70 años y es que él hizo el reglamento de la Asamblea, ese señor lleva asistiendo desde que está ahí a la Asamblea. Y es un señor, por cierto, que cada vez que hay pleno, pues entra en un tal y luego sale y te lo encuentras durmiendo, y te lo abierta, ¿no? Fuera del dinero. Bueno, pues, fuera de problemas, es que yo, pues, con un espacio en el que, no, te das cuenta que está totalmente hecho pensado para hombres, y donde las mujeres nos encontramos en un espacio, pues, un poco hostil y, desde luego, incómodos, y somos un poco como intrusas, ¿no?, las instituciones. Una de las cosas que me pareció bastante reveladora de esto es que en el asamblea de la Asamblea no existe ninguna... no está previsto de ninguna manera el hecho de que las mujeres, pues, son madres. Entonces, excepto, los hombres también son padres, pero, bueno, básicamente, no existe ninguna... ningún permiso de maternidad que acogerte cuando eres diputada, porque tú puedes faltar el trabajo, pues, si tienes la salud en casa o en el hospital, pues, puedes faltar el trabajo, y, claro, si dices, bueno, es que no quiero faltar el trabajo, porque me quiero faltar la responsabilidad, pues, no hay algo así como el permiso de maternidad por el cual puedas ausentarte y volver al trabajo de los días. Y dices, bueno, pues, falta entrar, pues, falta ponerlas a los plenos, que también es como una costumbre, no faltar, ¿no?, pero si no quieres faltar, pues, no existe nada previsto en el reglamento de la asamblea, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho es apostar por un tema del reglamento, contemplar la votación temática para casos excepcionales como una incapacidad temporal por la enfermedad o por el motivo que no justifique, y también con una baja de la eternidad y de parte superior, porque hay un diputado de los valores que no hay antes de que no puedan ser padres, no da más. Pero esto es una cosa extremadamente llamativa, o sea, la política está hecha de tal modo que expulsa a las mujeres que quieren ser madres y parece como que no está hecho para ti, ¿no? Las madres tendrían que estar dedicadas a las cosas y las políticas, las mujeres políticas, pues, tendrán que no ser madres, ¿no? Porque no hay nada, 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 si pienso con el poder de la congreso, nos podemos acordar ahí de, bueno, como un terreno, un todo muy ideal porque hoy voy a la acción de entrada que aparte de los debates que me parece que es bastante relevante hasta qué punto la cuestión de los ciudadanos ha estado totalmente en margen de la política y como expulsada lo que ha mentido en el hogar de la política y en el que se trata de las mujeres y que no se trata de lo que se trata de un pleno o lo que se trata de un congreso, ¿no? cuando tendría que ser uno de los asuntos que entra en eso. Los horarios también Nosotros cuando llegamos No sé si sabéis Que los primeros que se celebraban Cuando el partido de la actividad absoluta Eran primeros que acababan A las 10 de la mañana Se empezaba a las 4 de la tarde Y por ya la mañana A las 10 de la mañana Esto también, aparte de expulsar a cualquier persona Que tenga cuidado Y desde luego cuidados A cargo, personas a las que tuviera de cargo Que parece bastante imposible Cuidado a nadie Estaba hecho Pues también la salida Fue una caja de la verdad Y no salía información alguna Se quedaba de los periodistas Y no salía ninguna información Obviamente cuando se aprobaban leyes A las 2 de la mañana Obviamente como los primeros Y en los periódicos no había ninguna información de eso Estaba totalmente pensado para eso Entonces una de las cosas También que íbamos a decir Es que había que ir a abrir las puertas Y las ventanas Y desborrer la ley Y también salía hacia afuera Lo que hacíamos en la asamblea Una única falta de transparencia Enorme Por lo que pasaba ahí Pues sí Os cuento como Por ejemplo las actas Las actas de las decisiones Primamentales de la mesa De la asamblea Para que os hagáis una idea Están guardadas en un cuarto Y si quieres ir a verla Como diputado o diputada Pues puedes ir al cuarto La miras La memorizas Y la puedes alejar Porque no se pueden hacer copias No se recibe En papel No se recibe En mail O sea un código Como Como Surrealistas Este tipo de cuestiones Algunas de las cuales Me parece que excursen Muchísimo a las mujeres Como dirán Como balance De las cosas conquistadas Que ya hemos estado diciendo Que como sabréis Hemos aprobado En un dos leyes Una ley LGTBI Una ley De identidad trans Que eran muy importantes Que además salieron Por la unidad Y realmente Un trabajo Bastante Interesante No solo porque Os conocimos Solo que nos hicieron Sino porque Había bastante Legitimidad De esas leyes Y no hubo Mucha manera De que se ocursía El Partido Popular Aunque Se ausentaron En la votación Varios diputados Del PP Que no Que por principios Rompieron la disciplina De voto Del Partido Popular Y se vieron de la sala Para no votar Esas leyes No No ha sido Una punta En salida En robadas Y ahora estamos En el periodo De vigilan Que se cumpla Porque hemos aprobado Las leyes Para las cuales No hay presupuesto Una vez más Entonces hemos aprobado Las leyes Pero hace unos meses En este medio De donde hay presupuestos Y no hay presupuesto Para realmente Hacer las efectivas Por ejemplo Para decir Eso no es una idea Hemos tenido que crear Mucho Para inventar Los presupuestos Para que haya presupuesto Para que haya presupuesto Para las personas Con el VIH El recorgen De los últimos años Del PP En recursos Para atender A las personas Con el VIH Siga Sigue un 90% Nos hemos quedado Un 10% De 12 años Y por cierto Madrid Es una de las comunidades Autónomas Donde más Transmisión Del VIH Hay Y donde solamente Hay colectivos Atendiendo Con poquísimos recursos A personas Haciendo por ejemplo Progres de detección Del VIH O dando apoyo A los casos Del VIH Incluso En la prevención Que es una cosa Que debería Ser competencia De la asamblea Pública De nuestros médicos Y nuestros médicos Y sin embargo Está Hermana De nuestros sectores Y de colectivos Identidades Interpretes De personas Que voluntariamente Están atendiendo Pero sin recursos Muy duros Y coteados Por la comunidad De Madrid Así que Para que os hagáis Una idea Hemos hablado Con unas belles Pero no hay dinero Para un estar Con gente Como la atención A la detección Del VIH Entonces Nosotros De nada Otras cosas Y voy a ir A las dos También interesados Otras cosas Que hemos querido Traer a las familias La situación De las familias Monopolitanes Madrid Es una comunidad De muchísimas familias De riesgo De pobreza Y de discusión Social Que son familias Encadenadas Por mujeres De las familias Monopolitanes Que se dice así Cuando hablamos De monopolitanes Encadenadas Por hombres y mujeres Pues el casi El 90% Están encadenadas Por mujeres Y dicen Que en los estudios Por ejemplo De UNICEF O de 6 de Chile En diciembre El 50% Que sale la mitad De los menores De familias Monoparentales Monopolitanes Están en riesgo De discusión social La mitad De esos menores Son familias Totalmente Discuidas Hay una Discusión Totalmente Injustificada De tipo ideológico Con el cual Las familias Numerosas Y del movimiento Y del movimiento Perunista Diciendo Cuando lo has callado La parte popular La parte popular Está premiando A un tipo de familia Pero está premiando A un modelo familiar Sino que cuando la renta No importa Pues se conviene A un modelo familiar Como parte popular Y no a garantizar derechos Ese es que es un tema Y que estamos dentro De ese tema Y que hemos Estimulado A la cuenta De celebrar Y otro tema Importante También es la cuestión De la calificación Familiar Ya no sé Si aquí tiene recursos Pero ha desaparecido Muchísimo De muchísimos municipios El acceso Por ejemplo De la población joven Pero también A un momento Se nos ha dicho IH A mejor Anticonceptivos Y a sistemas De Información Sobre anticonceptivos Sobre salud sexual Sabéis también Que el partido popular Ha recortado muchísimo En algunos medicamentos Fundamentales En algunos anticonceptivos Y por ejemplo Ha retirado De la cartera De las condiciones Como la pílula contraceptiva Que ahora hay que pagarla Muchas chicas No tienen dinero Para pagar una pílula De 20 euros Y es así Y es una pílula Que es que Además A un dinero Que más a las personas Porque solo Es efectiva En los 70 años Las posteriores Pues muchas veces Que yo Vamos Que no me sentía De amigas Pues no han llegado A tener el nombre Además La comunidad de Madrid Es la comunidad Que menos Financia Con dinero De la comunidad No con dinero estatal Sino con dinero De la comunidad Anticonceptivos No con dinero Ni la pílula 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 Ni los preservativos No se regalan Como otras comunidades autónomas Es decir Hay una excepción Total de esto Y esto nos lleva A la otra cuestión De la que estoy hablando Que es el tema De los abortos En esta comunidad Hay un índice altísimo De parazos no deseados Claro Obviamente Cuando no han políticas De un poco de información De educación sexual Y de prevención Resulta que luego Puede que haya Un mayor índice de parazos Que no se desean No se quiere Esta es una de las cuestiones Parabas Que os quería contar Cuando empezamos Con las familias De las informaciones De que la comunidad de Madrid Y de que el gobierno De Cifoentes Estaba haciendo una aplicación Dudosamente De legal De la ley De la ley De la voto vigente Sabéis que El Partido Popular Reformó la ley De la voto Y lo que dijo Es que las menores Tenían que ir acompañadas De el tudor legal Porque antes En la línea anterior Las menores Podían acogerse Excepcionalmente A una excepción Que se decía Que cuando estudiaran En situaciones En las que Estaban una familia Desestructurada O veían Dificultados Su derecho A interrumpir El embarazo Podían Solitar Un acceso A la interrumpción Del embarazo Sin contar Con el consentimiento De sus padres O de sus madres ¿Por qué pasaba esto? Bueno Si vemos los datos Que nos dicen Las excepciones El 90% De las memórias Que interrumpían En el embarazo De los acompañados De los padres 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 ¿Por qué pasaban? ¿Quiénes no lo hacían? Pues un 10% ¿Y qué les pasaba A esas chicas? Pues les pasaba Que vivían Familias Con padres Luego dependientes Que vivían En familias Con padres Que as maltrataban O que vivían En familias Donde había Abuso sexual Por cierto Hablando de veces Con miembros Familiares Que abusaban Sexualmente De ellas Y es bastante gracia Que esas menores Conjudieran solicitar Una ayuda A la administración Y a los poderes técnicos Para que les permitan Interrumpir el embarazo Cuando muchas veces El abuso se da Dentro de la familia Y por tanto Se las deja Totalmente a expensas De los miembros De la familia De los que habrían Que proteger Muchas veces Es enormemente Nada Bueno El Partido Popular Quitó esa cláusula Y dijo Que todas las menores Tenían que contar Con un consentimiento Paterno O materno Y que esa excepcionalidad Ya no había Esa fue la reforma Ahora bien En todas las comunidades Autónomas Se entendió Como se entiende siempre Cuando se habla De consentimiento parental Que las menores Podían ir acompañadas Pero no U otro progenitor Como cuando Por ejemplo Se va a una operación Y el médico dice ¿Dónde está tu tutor? Tu tutor a legal Y entonces Pues me habla la madre O padre Todos sabemos que es así ¿No? Y firmamos Bueno Pues el Partido Popular De Madrid Lo que está haciendo Es solicitar Que ambos Padre y madre Tengan que firmar Para interrumpir el embarazo En realidad Puede parecer una tontería Pero no es una tontería Porque lo que hace El Partido Popular Es leer la ley De tal manera Que dice Que el criterio Por el cual Tienen que firmar Consentir A postructores No es tanto A los sustitores legales Sino quienes tienen La patria potestal Como sabéis La patria potestal Es una cosa Que se conserva Incluso cuando hay divorcio Incluso cuando hay Una situación de violencia Y el racista Incluso cuando hay Orden de regimiento Es decir Que la comunidad de Madrid Está pasando Que hay honores Que van acompañadas De sus madres Y que Las funcionarias Que les dicen Que tiene que firmar Aunque el padre Aunque el padre Este denunciado Y con una onda De alejamiento Con la ANA Y el padre No sea sustentador Es decir Que no vive con la hija Incluso tiene una denuncia De por medio Esto resumye la situación Que como es la patria potestal Que es una cosa Que jurídicamente Permanece muchas veces siempre A menores Con padres Y para el desconocido Desaparecido Le está pidiendo Que otra A su padre firmar A menores Por ejemplo Que han inhalado Desde Colombia Y están aquí Con su madre Son ya residentes en España Pero que su padre Hace diez años Que no saben Donde está Le está pidiendo Que venga a su padre A firmar Incluso a menores Cuyo padre No conocen Porque nunca jamás Vivieron con él Eso ha ocurrido Ha ocurrido Una situación En la que Se ha pedido Hasta tal punto A una madre Que el padre Converciera Que la menor Ha conocido a su padre En la clínica de abortos Considerando Claro Claro Esto Esa menor Pudo abortar Imaginaros Cuantas de ellas Este tipo De otro sentimiento Supone Que no pueden hacerlo O que se retrasa Tanto Que al final La interrupción De la Operación Es muchísimo Más agresiva Para ellas Y estamos hablando De menores Es decir Chicas A las que no les puedes Condenar A vivir un embarazo Y mucho menos A vivirlo De una hora traumática Y pasando los meses Y esto es una cuestión Totalmente ideológica El Partido Popular Que está Conteniendo a las chicas En esta situación Las madres En esta situación Nosotros lo denunciamos Y el Partido Popular Y el Partido Popular Y el Partido Popular Es una verdad Eso no estaba pasando Yo por ejemplo Llamé A las Servicios de Agasta Donde Se piden los requisitos Y efectivamente Llamé Como una madre Me hice pasar Como una madre Y me dijeron Dije Que tenía un abono De protección Puedo ir a mi ex marido Y me dijeron Que le daba A quien hace igual Que si yo no iba Con el padre De la chica A la oficina No me daría Del volante Para ir a una clínica Entonces Esto es parte Realadísimo Como le denunciamos Muchos Es verdad Que la pencha Se hizo hijo Y entonces La consejería de San Villar Que dio tantas prisiones Que ahora Lo que está haciendo Es Hacer manos Que también Es totalmente ilegal Que es que Cuando llega Una madre Y digo madre Porque normalmente Son madres Cuando llega una madre Con la menor Le hacen firmar Un papel Donde ella dice Firmo yo sola Aunque Que debería estar También Mi ex marido O mi ex pareja Pero firmo yo sola Porque él no puede venir Porque tal Poniendo a las madres A las mujeres En una situación De inseguridad jurídica Porque eso se puso Contra ellas Y además Vulnerando una cosa Que es la ley De protección de datos De la ley De aborto Los informes De las chicas Que abortan Y de las mujeres Que abortan Tienen que estar Con un código de barras No hay ningún caso Que ningún funcionario Pueda leer Cuando están cifrados Y sin embargo En los sobres De estas chicas Aparece Aparte de un informe Cifrado Con código de barras Para que no aparezca El nombre En la dirección Puso una carta Escritita a mano Por una mujer Que se compromete Que dice Que ella Pues firma Por él Por su ex pareja Y que la garantiza Que ella es la única Que lo tiene Poniendo ya Digo A las mujeres Es una situación Enormenmente grave Esto es lo que están Haciendo Y para que no haya Muchos ríos Lo han dejando Que las chicas Haciendo sus manos La otra cosa Que me parece En la primera Que está pasando En la Comunidad De Madrid Es la cuestión De la violencia Efectivamente Los recortes De violencia También son dramáticos Desde los primeros años De la crisis Se ha remontado A aproximadamente El 50% Que nos hemos quedado De la mitad De dinero Para frente a este problema Y Tenemos además Una cosa Que ocurre En la Comunidad De Madrid Es que Aparte De los presupuestos Bastante Pequeños Armados Al 50% En estos años Actuales El Partido Popular No los ejecuta O sea A pasa una cosa Que es que Cuando llegamos Al final De la legislatura Nos damos cuenta De que Aprobaron un dinero Que no han usado Para que os agradece Una idea Esto lo vi En el 2016 Se dejó Sin ejecutar 1,8 millones De los que habían sido Aprobados Para la violencia Es decir El 75% Del presupuesto Aprobado Para frente a la violencia El 75% Se queda en el aire Y después De los gobiernos En el momento Mira que viene Lo que hemos ahorrado Es que el 75% De un dinero Lo suficiente No sea destinado Además de eso Hay una privatización Absoluta De todos Los servicios Que atienden A las mujeres En situación de violencia A lo cual Las casas de acogida Que dependen De la Comunidad de Madrid Que no os digo Un recurso De violencia Os digo Un recurso De atención directa De urgencia Las casas de acogida Y las casas de emergencia Donde las mujeres Pueden estar En determinadas temporadas Hay algunas De las que se está Dos meses Hay otras Que son Las temporadas Están gestionadas Por entidades privadas O entidades religiosas Que compiten En un concurso En donde Se le adjudica Ese contrato A quien presente Un precio más bajo A quien no abarate más Claro ¿No se abarata? Pues se abarata Abajando las condiciones Por ejemplo Laborales De las trabajadoras Son siempre mujeres Que están En esas casas de acogida Y ahora Hay trabajadoras Que han dicho Que tienen Que tienen jornadas De 72 horas A veces Que hacen 72 horas seguidas Que por ejemplo Hay que un fin de semana Si queda Una sola trabajadora En una casa de mujeres Con menores incluidos Y ella sola Es una situación De riesgo Directamente Porque Una sola Porque Sabéis que son casas Que no se puede saber Donde están Que están En principio Protegidas Que muchas veces Protegidas Porque muchas veces Vienen Atratadores Que las encuentran Y están persiguiendo A la mujer en cuestión A sus hijos Es decir Se pueden encontrar Con situaciones De riesgo También Las mujeres maltratadas Muchas veces Son mujeres Que no están bien No están bien Porque Han sufrido Una situación De maltrato Y muchas mujeres Muchas veces En condiciones De compartir Habitaciones Hacenadas En casas No es una situación Que no deje De tener riesgo Y hay trabajadoras Que soportan La situación Y trabajadoras Que para abaratar Su contrato Son contratadas Como Arrumbadoras Socioculturales Esa es la categoría De un contrato De muchas mujeres Que día a día Estar en situaciones De riesgo Teniendo Los procesos De violencia O sea Que es que son Muchas veces Las que acompañan A las mujeres Por ejemplo A la comisaría Me contaba Que tal Esto lo debería Hacer la policía Porque igualmente Yo no debo ser Quien va Al lado de la mujer Y me encuentro Con el mal tratador Y el mal tratador Se queda con mi cara Lo debería ser Yo quiero hacer Eso debería ser La policía Pero como Muchas veces No lo hace Pues forma parte De mi trabajo Y yo soy Encomendadora Sociocultural O sea Es gravísimo Esto es el resultado De políticas De privatización Que lo que hacen Es obligar A quienes gestionan Las casas A abaratar A abaratar A abaratar Para poder seguir ahí Claro Obviamente Claro Otra de las cosas Y esto no sé Si lo viste Pero fue hace Solo 15 días El Ayuntamiento De Madrid Propuso Que cuando Hay una mujer Asesinada Se formó Un comité de crisis Se formó Un comité de crisis Y se evalúa Que ha fallado Porque muchas veces Ha fallado algo Ha fallado algo A nivel institucional A nivel de atención A nivel de De que las instituciones No han sabido responder A una situación Que se podía haber previsto Que se podía haber visto En él Y que se podía haber atendido Y entonces La reunión de Madrid No asistió A ese comité de crisis Alegando Cosas muy raras Como que el Ayuntamiento No tiene competencias Como si Los municipios No tuvieran competencias Bueno Pero después Diciendo que Bueno Que ya hay una cosa Que se llama El sistema BioGen Y que están esperando A que los ayuntamientos Se incorporen A ese sistema BioGen El sistema BioGen Es un sistema Informático Que depende Del Ministerio Del Interior Una cosa Bastante nueva Que tiene Como toda La información Contenida De los casos De las mujeres Y información Policial Enormemente importante Por ejemplo Cuántas veces Ha denunciado A esa mujer Por ejemplo Que se sabe Del tratador Esa información Es enormemente importante Para que cuando Una mujer Va a denunciar O a pedir ayuda Se evalúe El riesgo En el que está El riesgo real Si es una situación De alto riesgo O si es una situación En la que No es fuera del país No es lo mismo Que si esa mujer Puso una denuncia Hace tres días Porque ha sucedido Una agresión Y ese tipo de información Que lo tiene la policía Es una información Que se ha puesto Al alcance De muchos recursos Y muchos profesionales Que atienden a mujeres Es gracioso Porque el Partido Popular Le dijo Al Ayuntamiento De Madrid Que estaban esperando Que se Aquetaran Ese sistema informático Y que lo implementaran En el municipio Y los recursos Municipales Bueno Pues a ese sistema informático No pueden acceder Los trabajadores Y las trabajadoras Que atiendan A las mujeres con violencia Porque no son funcionarias Porque los servicios Están privatizados Y por la ley De protección de datos Ningún funcionario Puede acceder Información policial De Bueno Obviamente Confidencial Lo que resulta Que la privatización De los servicios De atención a mujeres Al final Acaba haciendo Que por una ley De protección de datos Estatal Estén inhabilitadas Las mujeres Las personas Que atiendan a las mujeres De acceder a información Vital para evaluar Su situación de riesgo Y no hay funcionarios Muchas veces En ningún municipio No hay funcionarios Por tanto Que puedan acceder A la información policial ¿No? En esas estamos Pero nada más Tenemos un partido popular Que se lo echa al cara A los ayuntamientos Bueno Nosotros llevamos Cumpellando Desde que estamos ahí Por varias cosas Enseguir Alguna de ellas Es la derogación Del área de Montoro O sea Ahí es una de Montoro Ha dejado Los ayuntamientos Sin recursos Cuando además La atención a mujeres Víctimas de violencia Creemos que tiene que ser Un recurso Fundamentalmente municipal Porque es un recurso Muchísimo más cercano Porque no se puede Por ejemplo Hacer que una mujer Que se va de casa Sin que su marido Lo sepa Se tenga que recorrer A no sé cuántos kilómetros Hasta llegar a un sitio A pedir ayuda Eso no puede ser Es un recurso A su alcance Tiene que estar cerca Tiene que ser accesible Y son los recursos municipales Que dependiendo Los ayuntamientos Los que mejor Pueden cumplir Esta función Sin capacidad De gestionar Esto Y además Lo dejó No se pretende El mismo legal En cuanto a las competencias Se le iba a retirar Entonces Hay una vez La competencia Se le va a dar A las comunidades Al final Eso no se ha aplicado Del todo Hay convenios Extraños Por los cuales Sigue dependiendo De los ayuntamientos Pero la cuestión A la comunidad Y hay interacción De seguridad jurídica También para los ayuntamientos En realidad Es como si el doctor No hubiera podido Y todos los recortes Que ha habido De la denuncia Es una de las cosas En las cuales No se puede recordar Es evidente Hay días De un juego La otra cuestión Es Poner en duda La necesidad De la denuncia Esto es súper importante El partido socialista Ha hecho Bueno Cosas muy importantes Pero creemos Que hay un gran enfoque En como se han planteado Muchas veces Las 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 Pero por lo menos que haya puesto una denuncia. ¿Qué genera esto? Pues para muchas mujeres nunca llegan sin salida, porque muchas mujeres que dependen económicamente de sus parejas necesitan ayuda antes de tener la denuncia. De hecho, necesitan ayuda para poder salir de su casa, poner un pie fuera y después denunciar a una persona. Pero si la condición que tú les exiges a las mujeres es que antes de cualquier cosa denuncien, muchas veces no denuncian. Y muchas veces denuncian y después se arrepienten de haber denunciado. Y dicen, no vuelvan a denunciar nunca más. O sea, en forma de denuncia. Nosotros decíamos que, por ejemplo, el acceso a la vivienda tiene que ser una cosa que se les dé a las mujeres en situación de violencia con carácter implementario, la vivienda pública, la vivienda de protección y que tiene que ser sin necesidad de denuncia. Y esto quiere decir que no hay manera de comprobarlo, no, pero no. Esto quiere decir que los servicios sociales, muchas veces, que atienden a las mujeres en situación de violencia y que, por cierto, son mucho más profesionales, conoce mucho más las situaciones de las mujeres. Por ejemplo, en un punto municipal, en la vivienda, conoce mucho más de primera mano la situación de esa mujer que un policía con quien te sientas 20 minutos en una sola salida. Pero es mucho más, porque son profesionales que se dedican a esto. Es que hay profesionales que tienen públicos y pensamos en servicios sociales, pero, por ejemplo, médicos de salud mental que atienden a las mujeres en situación de violencia y que son sus pacientes desde hace un año y medio, no pueden elaborar un informe diciendo que esa mujer está en esa situación. Es absurdo. Ese médico puede conocer la situación de esa mujer muchísimo mejor que un policía o un abogado de los de 315 minutos, ¿no? Entonces, creemos que esos profesionales tienen que darle acceso a lo que se llama título habilitante. Para que una mujer acceda a una vivienda, para que una mujer acceda a una renta activa de insensión, para que una mujer acceda a los recursos que hay, se le dice, presentame la denuncia. Y nosotros le decimos, no, presentame el título habilitante. Ahora bien, el título habilitante no es solo la denuncia, no es solo la de protección, tiene que poder ser hecho por nuestros profesionales de servicios sociales o de otros espacios que atienden a mujeres y que pueden elaborar un certificado perfecto, profesional, en el centro de esta mujer, esta depositación de violencia. Y eso es muy importante y eso es un cambio de todo lo que creo que es prioritario en el centro. Por cierto, en las casas de abogida donde está, hay muchas profesionales que le dicen, sí, supuestamente, en este centro es solo la que vamos a abogir a mujeres por denuncia, solo que nos negamos a hacerlo. Y ellas mismas se saldrán a ese requisito. Dicen porque conocemos perfectamente el proceso de violencia y sabemos que hay mujeres que llegan totalmente desorientadas y que ni siquiera saben qué denunciar. Es decir, muchas veces una mujer necesita estar fuera de algún espacio inseguro y de agresión, cuando puede ser su casa, estar un mes o dos meses en un lugar seguro y para empezar a saber qué le ha pasado. Porque hay mujeres que están desorientadas y que no saben, bueno, pueden saber a lo mejor que han recibido una paliza, pero pueden no haberse dado cuenta de que llevan un año sufriendo un maltrato. Y eso es importante en la hora de denunciar. ¿Qué quieren denunciar? Tienes que estar bien, tienes que estar segura y tienes que estar tranquila a la hora de poner una denuncia. Tienes que saber qué quieres denunciar. Exigir a las mujeres ir a una comisaría para cualquier cosa, simplemente para poder salir de esa casa y dormir esa noche tranquilas es una absoluta barbaridad. Y la última cosa muy importante, enlazando con el movimiento feminista. El movimiento feminista lleva mucho tiempo, aparte de poniéndoles nombres a las cosas, y hablando a esto de violencia machista, creo que es muy importante que ya no ponen a esto de violencia machista en plural, es muy importante, diciendo que hay muchas formas de violencia machista hacia las mujeres que ahora mismo están fuera de las chicas leyes. Por ejemplo, las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales es violencia machista. O, por cierto, es violencia machista, por ejemplo, la mutación genital de las niñas, vaya si es violencia machista o vaya si es violencia contra las mujeres. Por ejemplo, los asesinatos por razón de género, lo que llamamos feminicidio muchas veces, que yo creo que es también un concepto que viene de forma que es enormemente potente en el mundo político, los feminicidios tienen que estar en nuestras leyes y actualmente no lo están. Es decir, la ley actual de violencia del 2004 del Partido Socialista se circunstanó a la ex pareja. No sé si os acordáis que en Cueca, hace dos años, hubo un asesinato de dos chicas, un hombre asesinó a violó y después asesinó a dos chicas. Una de ellas era su exnovia. Entonces esa mujer entró dentro de la lista de mujeres asesinadas por violencia de género. Pero la otra no, la otra que a mí me lo repito, la otra no entró en ninguna lista, ni nadie se recuerdo de ella, ni formó parte de ningún tipo de contabilización, porque no era la exnovia de ese chico. Da igual que fuera igualmente violada, igualmente asesinada. Esto es absurdo. Esto revela que hay muchas mujeres que ahora mismo están quedando fuera de las estadísticas. Cuando decimos, van 40 mujeres asesinadas, no son 40. Porque veis la lista, o sea, estamos, seguimos ciegos a un montón de asesinatos, y imaginaros que hay un asesinato, sino afecciones y violencia, a un montón de mujeres, porque no puede ser solo el ámbito de la pareja y de la pareja. Una prostituta asesinada, violada e asesinada, nadie se prueba de ella. No es una mujer asesinada por violencia de género. Y esto es una reivindicación del movimiento feminista que podemos incorporar, pero parece un nombre muy importante. Y por esto, hemos abierto el cartón de la ley de Madrid. Se aprobó a propuesta de Podemos hace ya un año, que teníamos que ampliar la ley de la Comunidad de Madrid y dar la vida a muchas más formas de violencia machista. Y lo que pasó es que el PSOE lo paralizó, porque como el Partido Socialista estaba en el Partido Popular queriendo sacar un pacto de Estado a nivel estatal, en el Congreso, pues el Partido Socialista le pareció que no se iba a pintar en tanto, tanto, si en Madrid íbamos avanzando en esto, entonces lo hagan el mundo durante un año. Ahora mismo parece que va a rascar y que a septiembre vamos a ponernos a debatir realmente en una ponencia, sabéis que es como el espacio que se forma en una comisión, en el centro del Parlamento. En una ponencia vamos a debatir artículo a artículo, cómo vamos a reformar la ley de Madrid, cómo la vamos a ampliar, esto es realmente importante. Y yo creo que debería ser muy participado, muy público, y que sus debates deberían salir a la hora, y que deberíamos hacer encuentros y actos y contarlo, y aprovechar esa ocasión para mejorar la ley, todo lo que se pueda, también con un colectivo de movimientos feministas, que hagan enmiendas y que mejoremos la ley de Madrid, que es un ejemplo de Madrid muy bien hecha. No es de las peores hechas, pero se puede mejorar muchísimo. Entonces, arrancaremos con eso en ese sentido, creo que va a ser enormemente importante. Y aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Bueno, pues, voy a repasar lo que he hecho de toda la actividad. Bueno, pues si queréis abrimos el turno a la debate. Bueno, yo tenía aquí algunas cuestiones planteadas, pero creo que si hay un debate espontáneo, va a ser incluso mejor plantearlo directamente. Entonces, bueno, pues si os apetece intervenir. Yo quería preguntar varias cosas. Vamos a ver. En primer lugar, sobre el voto telemático. Creo que existe una experiencia de voto telemático en el Congreso. Una o varias. En el Congreso de los Diputados, no sé si esto lo habéis mirado, y aprovechando, pero es de Podemos. No sé cómo os planteáis el tema del voto telemático dentro de Podemos para la mejora de la democracia interna. Todo el tema de que la militancia, o no solamente la militancia, sino incluso abrirlo afuera para poder tener una democracia participativa de verdad. Una crítica que le hago a toda la gente que viene de Podemos es la excesiva verticalidad e hiperliderazgo del partido que choca frontalmente con los ideales que se supone que en un principio iba a defender. Más cuestiones. El tema del machismo. El tema del machismo empieza muchas veces a las escuelas infantiles. Es una cuestión educacional y cultural. Todo el tema del heteropatriarcado. Por poner un ejemplo, en una de las guarderías de Beranés, el otro día que hacía una fiesta de disfraces, una amiga mía le decía al profesor «Hombre, ¿por qué tienen que venir los niños disfrazados de esto y las niñas de esto o otro? Porque no que cada uno escoja lo que quiera». Y el profesor le contestaba «Hombre, por lo que me he currado el tema de la fiesta de disfraces, no me fastidies ahora». Ahí es donde empieza el machismo. Y ahí es donde empieza el heteropatriarcado. Lo digo porque creo que está muy bien actuar en medidas coactitivas para cuando sucede el hecho, pero creo que se está tocando un poco la parte de prevención. Es decir, evitar que se dé la situación de discriminación o de abuso, que sería lo ideal. Y eso empieza por los colegios y por las escuelas infantiles. Más cosas. No sé si tenéis algún tipo de estadística con respecto a menores LGTBI expulsados de sus casas por el hecho de serlo. Que muchas veces acaban en pisos de acogida y situaciones de abuso, incluso el abuso sexual, que reciben estos menores que acaban en situaciones de marginalidad o en situaciones de exclusión social. En cuanto a temas de VIH, por tocar un poco el tema, estadísticamente, si no recuerdo mal, en veganes existen más de 100 personas que se suponen portadoras del VIH sin saberlo. Y, sin embargo, no existe ningún lugar en veganes donde tú puedas acudir, en una población de 190.000 habitantes o 180 y tantos mil, donde tú puedas acudir a hacerte unas pruebas rápidas de VIH. Por poner un ejemplo. Sin embargo, sí que a veces, colegas en Getafe, que es la asociación LGTBI-Frendi del Partido Popular, sí que la hace, y además recibe una subvención, creo que es de 12.000 euros al año, por parte del Gobierno para poder hacer esto. Y no entiendo por qué en Leganés, con una población de 190.000 habitantes, prácticamente, como decía antes, pues no existe ningún punto de esto. Y creo que esto... Pues esto es todo, son varias cosas. Gracias. Gracias. ¿Alguien más arriba? Una pregunta rápida. No, no me lo tenemos. Una pregunta rápida. Vosotros, cara, desde Podemos, en Madrid, el otro día vi que, con relación a las familias monoparentales, ¿de acuerdo? Por lo visto, la ministra ha sacado un nuevo proyecto que quiere equiparar las ayudas a las familias monoparentales a las que llegan a las viudas y a las familias numerosas. No sé cómo veis vosotros el tema. ¿Vosotros? Un momento que se me olvidó. Tengo otra cuestión, que es el tema de los refugiados LGTBI. Se les interna en los CIEs que se les obliga a convivir con la misma gente que les mata, que viene de sus países, y es venido de una serie de países, muchas veces huyendo, porque allí les matan por el hecho de no ser heterosexuales. Heterosexuales normativos, además. Porque se puede ser cansexual y heterosexual. Cuando no eres heterosexual normativo, cuando no ofrezco la norma, te matan. Y entonces toda esa gente que viene huyendo de allí, cuando llega aquí, la meten en un CIE y la obligan a convivir con gente que está dispuesta a matarla por no ser heterosexual normativo. ¿Qué pasa con eso? Gracias. Con respecto a lo del grupo telemático, lo que sí que hemos tenido, no sé, en el Congreso, exactamente lo que dice el reglamento, pero sí que hemos tenido un debate porque a vosotros nos parecía afrontar que estuviera absolutamente justificado. Es decir, no se puede convertir en una práctica habitual el voto telemático en un parlamento, en un congreso. Y eso sí que ha habido algún debate con el Partido Popular y creo que también Ciudadanos era más partidario de ser más laxo. Es decir, es muy importante que una mujer o un hombre que, por ejemplo, cuida o necesita cuidados pueda estar en casa votando telemáticamente, pero en realidad aquí hay un problema real que es el Parlamento tiene que ser un lugar de la reflexión y el debate y en realidad tú tienes que votar después de haber oído el debate. Es decir, si el voto telemático se extendiera como normalidad, bueno, sería irrelevante cualquier cosa que ocurre. Que sí, obviamente tenemos un Partido Popular que lleva mucho tiempo pues vulnerando el poder del legislativo y básicamente pasando tres pueblos de lo que se debate en un Parlamento. Pero eso no debe ser así. Es decir, se tiene que poder incluso cambiar el sentido del voto en función de lo que se debata y lo que ocurra en un Pleno. Entonces, eso tiene que ser una cosa absolutamente restringida en el caso del Parlamento, en el caso del Pleno. En el caso de Podemos, o sea, no sé cuál se pregunta exactamente pero creo que sí que podemos ser caracterizados por ser enormemente abiertos a la hora de invitar a participar a todos sus procesos a todos los inscritos y ha tenido un concepto de inscrito muy amplio y no de militante a la hora de poder participar en una elección de unas listas, en un programa, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso, de acuerdo con ese espíritu de Podemos de ser máximamente abierto. Ahora hay un debate sobre si tiene que haber militantes y prescritos y entonces ser militante te da más derecho, pero creo que esta era la invitación de Podemos a mucha gente que a veces podía querer participar en un proceso y que creo que a veces no ha tenido ganas porque leírsemos adaptado en otros procesos, pero creo que deberían seguir teniendo la puerta abierta a participar en estos procesos. Ahora hay un debate con respecto a esto, un debate, una propuesta para cambiarlo. Con respecto a lo del machismo estoy totalmente de acuerdo, no lo he dicho, pero estoy totalmente de acuerdo con que hay un enorme trabajo en la prevención más que en la cuestión de lo punitivo y lo judicial y de hecho es verdad, cuando no hay recursos para las leyes lo primero que cae es esto. No ha habido ningún intento por parte de los gobiernos de trabajar en el tema de la educación y no ha habido ningún intento por otra cosa que me parece bastante importante de cara a la prevención que igual es un poco polémico, pero bueno, a ver, ¿qué pensáis? Del trabajo con hombres que es una cosa que también me parece una cosa a pensar porque en un sistema en el cual pensamos que existe la reinserción y además yo creo que desde una perspectiva feminista por la cual los hombres maltratadores no son enfermos como tienen un gen raro no es una cuestión química nada de eso sino que justamente es una cuestión social, cultural y educativa me parece que deberíamos pensar en que hay un trabajo que hacer con los hombres ¿no? y no ha habido ninguna apuesta realmente por eso y me parece bastante mal porque desde luego deberíamos trabajar en la perspectiva de que los hombres maltratadores pues tienen que hacer un trabajo y ha existido muy poquito de esto de grupos de hombres maltratadores que debaten y que reflexionan y que muy poquita perspectiva de la reinserción justamente y de la cuestión educativa y de la cuestión de que son personas que tienen que poder darse cuenta de que esto es una cuestión que tiene que ver con el patriarcado con la cultura etcétera etcétera y tienen que poder dejar de hacerlo lo digo porque ya digo que esto es polémico pero el Partido Socialista en la anterior campaña propuso como medida que los nombres de los hombres maltratadores figuraran como una lista de por vida no sé si lo visteis pero es una de sus medidas así como más llamativas de campaña electoral yo no estoy de acuerdo con eso me parece me parece una manera de no abordar el problema justamente como un problema educativo y un problema cultural y un problema patriarcado y entonces el SOE siempre carga mucho más en la parte primitiva y yo creo que nosotros tenemos que cargar mucho en la parte preventiva efectivamente y educación tenemos un partido que ha arrasado con todas las asignaturas que podrían abordar esto que ha arrasado con toda la cuestión de transversalizar la cuestión de género y la diversidad sexual en toda la educación desde las escuelas infantiles hasta educación para la ciudadanía que yo era profe de eso y era una asignatura donde si el profesor tenía voluntad se podían abordar un montón de temas de datos y bueno hicieron una batalla contra ello hasta que se la cargaron yo creo que una de las cosas del nuevo parto educativo que salga adelante cuando nos carguemos la luz tiene que ser que la comunidad educativa tenga esto como eje el abordaje transversal de la igualdad en todos los niveles de la educación y a veces de manera explícita con niños y niñas de infantil pues esto no se trata explícitamente quizás como se trata con adolescentes pero desde luego tiene que haber también momentos en los que se trata con contenido y con respecto a lo del VIH toda la razón hay un tercio según las estadísticas un tercio de las personas con VIH no lo sabe y esto es porque no están funcionando realmente los mecanismos de prevención no son fáciles no están al alcance la gente no sabe a dónde tiene que ir no se le ocurre cómo se hace eso o sea es un poco como que tienes que buscar muchas veces vas a un centro escondido eso no puede ser así tiene que estar mucho más al alcance y aparte porque el VIH no es ahora mismo una enfermedad el VIH no es ahora mismo un diagnóstico que implique una enfermedad como lo ha sido hace tiempo es una enfermedad crónica con la que se puede vivir ahora bien el diagnóstico tiene que ser rápido toda la gravedad de esto estriba al final en cuanto de tarde te enteras de que lo tienes entonces es una irresponsabilidad enorme por parte de los poderes públicos y de las instituciones y en este caso del gobierno de la Comunidad de Madrid no está atendiendo esta cuestión irresponsabilidad y al final como decimos muchas veces además una manera de gestionar un poco extraña porque a la sanidad pública le cuesta mucho más tratar a personas enfermas con enfermedades avanzadas que prevenirlas o sea ya en una cuestión meramente económica cuesta mucho más lo digo también cuando hablamos del tema del acceso a la sanidad universal cuesta mucho más tratar en urgencias a personas a las que les has denegado el acceso a una sanidad de primer acceso entonces con esto igual hay que trabajar en la prevención y no sé el caso de Legandes no lo conozco pero vamos es dramático en toda la comunidad de Madrid ¿no? la ausencia de recursos y yo he trabajado por ejemplo con un colectivo Kogan que hacía este trabajo de manera altruista y con muchísimos voluntarios de hecho yo era voluntaria y yo estaba ahí diciendo bueno es que no tenemos preservativos y no sabemos cuándo van a llegar no sabemos si es que ni siquiera ni siquiera puedes calcular cuál es tu trabajo porque ni siquiera sabes si la comunidad de Madrid te va a dar la ayuda el próximo mes o te lo va a dar dentro de seis meses esto también está ocurriendo que las entidades se quejan de que tienen que llevar a cabo planes antes de que el gobierno de la comunidad de Madrid les dé unas ayudas y sin saber cuándo van a llegar o sea es una situación dramática y con respecto antes de que me haya quedado una pregunta quería saber si por lo que para tener a esta se está se está aportando a la investigación de la violencia de las drogas se escucha mucho que ya hay una vacuna que ya se va a mover y en realidad no se sabe nada y acabo de escuchar que hay más casos y no sé qué está haciendo el gobierno para si está apoyando o no comunicamente a la investigación de esta enfermedad bueno eso es como el Miguel es total pero no lo sé muy bien lo miraré o sea que eso sería bueno saberlo porque siempre uno investiga a ver en qué nivel van si se está apoyando la investigación o no se está apoyando o lo ha pagado porque es que hay mucho avance que ahora está considerado como una enfermedad crónica pero si se ha llegado a ese avance también se puede llegar a ver si tiene solución o no tiene solución si se puede prevenir no se puede prevenir pero claro no sé si siguen avanzando en los subsidios entonces sería interesante saberlo si se está trabajando o no pero eso tendrá que ver con los reportes de la investigación por poner un ejemplo sobre este tema si tú tienes un accidente en una noche y no sabes si puedes haberte contagiado de VIH y acudes a urgencias al severo 8A de Aléganés en urgencias de severo 8A de Aléganés te derivan normalmente a medicina interna que no te resulta hasta el lunes con lo cual el tratamiento de profilaxis que pues claro que tiene una eficacia dentro de las 72 primeras horas y una eficacia real dentro de las primeras 24 donde realmente es eficaz pues no llegas a él si tú quieres ser atendido por una unidad específica de VIH de urgencias te toca salir corriendo al 12 de octubre claro y de hecho esto lo he contado en una semana en centros como por ejemplo el centro Sandoval que es un centro que atiende justamente para análisis detección de enfermedades de transmisión sexual por ejemplo les acaba de prohibir el gobierno de la Comunidad de Madrid dispensar la papilaxis pos-exposición así claro porque no son médicos claro que pasa nuevamente si tú no entiendes en la sanidad pública de manera integral y completamente la cuestión del tratamiento la prevención la información del VIH y lo reglas para que lo hagan entidades tú no te ocupas de ese problema lo hacen entidades lo hacen colectivos a los que bueno se les da financiación cuando se les da después pasan cosas como que según una normativa esos trabajadores de esos colectivos o de esas entidades al no ser médicos no pueden dispensar una cosa fundamental como el tratamiento que se posiciona digo como lo del otro como lo del acceso a la información de la policía y justamente acaba de salir una normativa de la de la consejería de sanidad que denegaba ahora mismo la dispensación de ese tratamiento que es súper importante igual rápidamente y estaban los colectivos indignados porque eso suponía no abordar situaciones de riesgo con respecto a los refugiados pues estoy muy de acuerdo con eso de hecho en los programas de Podemos siempre defendimos el derecho de asilo el derecho de asilo por motivos de LGTBI fobia algo que tenía que hacer el gobierno español y efectivamente hay muchos lugares en los cuales las personas LGTBI tienen una especial situación de la autoridad hablaba el otro día también con los mayores LGTBI y por qué tiene que haber recursos específicos para las personas mayores LGTBI por ejemplo por qué no pueden estar en una residencia donde puede haber muchísimas personas mayores enormemente homófobas que ya son muy mayores y que no van a dejar de serlo y por qué tiene que haber recursos públicos para las personas LGTBI porque determinados sitios no pueden estar aparte de la cuestión de cómo dices tú de los centros de menores etcétera es que yo creo que una de las reivindicaciones tiene que ser derecho a asilo tiene que ser un motivo para poder pedir asilo en un país que te persigan en el tuyo por ser persona LGTBI y bueno con respecto a las monomarentales claro ha habido como un hay una por parte de muchas madres pidiendo la equiparación con las familias numerosas la equiparación con las familias numerosas pero de las monomarentales con un hijo o una hija no con dos claro con una familia numerosa de tres miembros ya es de tres hijos o tres hijas y entonces la reivindicación de estos colectivos es que haya ya una situación de acceso a derechos o acceso a recursos cuando las monomarentales son de un solo hijo o de una sola hija porque si no está habiendo una discriminación entonces la propuesta yo creo que la propuesta del gobierno es uno para empezar más o menos en la patancia adelante con el tema pero aparte nunca ha llegado a proponer que haya ningún tipo de contemplación con las monomarentales de un solo menú o un solo hijo y efectivamente con respecto a las viudas hay una situación de discriminación enorme que una mujer viuda con o sea una familia monomarental viuda sí que recibe unas ayudas y una mujer que ha decidido de motu propio ser madre soltera no y eso es una discriminación ideológica también porque está absolutamente en la misma situación que entendemos que una mujer puede decidir igual que un hombre ser padre soltero o ser madre soltera tiene que ser una posibilidad una familia entre otras una opción familiar y entonces claro efectivamente ahora mismo hay madres que encabezan familias que por ser viudas tienen derechos a ayudas y madres que encabezan familias que por haberlo decidido como opción vital no la tienen no se ha sido insostenible yo decir que una de las cosas que hace el gobierno el gobierno general es lanzar el mensaje de nosotros tenemos dinero hay que priorizar ciertos gastos tenemos que repartirlo y bueno pues ese mensaje que sigue cara entre un cierto sector de la sociedad yo creo que lo que había que hacer en este tema sobre todo es decir que primero decir que se podrán asignar más recursos bueno lo que vamos diciendo recursos que van a un sitio privado que tienen que ser públicos y nada pero también yo creo que habría que decir que muchas de las cuestiones sobre todo el género y el género es una cuestión ideológica entonces tenemos de exaltar esa idea porque un ejemplo como de la ley la nueva ley pues que papel rojado a mí estuve en la asamblea o sea cuando dijo creo que el consejero de sanidad no tenemos una ley si se cumple tuve que claro no para que lo echaran entonces y voy a poner un ejemplo algo tan sencillo y tan barato como es decir a bueno pues el consejero de sanidad diga que haga efectivo el cambio de nombre a la tarjeta sanitaria pues cero euros pues no lo hacen y ahí eso es un claro ejemplo de una cuestión ideológica para que te voy a a facilitar la vida claro en esa ley hay un montón de de cosas que se requieren una inversión pero otras como es mandar un correo electrónico a los médicos diciendo que cuando pase esto comportarte de esta manera o te mando todo lo que necesitas saber para reciclarte tal o cuando te venga alguien por ejemplo a mi me ha pasado o sea he ido yo a mi médico de cartera y digo oye mira me ha pasado esto que que no puedo hacer la transición y tal y me ha mirado como si me ha bajado el tren afortunadamente tengo la suerte de tener una doctora que se dejó la vida en aprender lo viejo me dice oye pues yo me dijo vente a tal fecha y te lo miro me lo miro y digo pues tiene que ver esto tiene que hacer esto que doctor quiere que tal entonces todas esas medidas incluso esas medidas que no cuestan poco dinero a la comunidad o nada pues no las hacen lo cual demuestra que todo lo que está haciendo o lo peor que no está haciendo es una cuestión ideológica que tenemos de la democracia como lo que es pues lo primero es que la comunidad de Madrid tiene muchísimo presupuesto o sea es una comunidad con muchísimo dinero disponible lo que pasa es que tenemos un partido popular que lleva 20 años robándonos y lo estamos viendo ahora o sea sabemos ya que por ejemplo la mitad del dinero destinado a las campañas electorales del partido popular es dinero negro por debajo o sea se ha declarado el partido popular ha declarado solo el 50% de dinero destinado a las campañas electorales es decir las trampas que han hecho para ganar las elecciones básicamente que la mitad no lo han declarado y ese dinero es dinero que debería estar para estas cosas es decir es dinero que se ha destinado desde la comunidad de Madrid a determinados empresarios para pagar favores porque esos empresarios financiaban al partido popular esto como ha sido o sea la manera de desviar dinero ha sido yo tengo dinero privado para mis campañas electorales y le devuelvo favores por ejemplo lo que está saliendo a la de Aguirre o sea de de le devuelvo de favores dándole el contrato de la cafetería incluso de la cafetería de la asamblea a un empresario que me está metiendo de dinero para mis campañas electorales y lo que hago es darle contratos públicos de mercado esto ha sido un modo de cooperación del partido popular durante muchísimo tiempo o inflando contratos y pagando hasta 10 veces más lo que cuestan las cosas como hemos visto en el tema de los hospitales estamos pagando hospitales pues muchas veces como multiplicado por 10 el dinero que cuestan porque se los hemos dado a pesar de que estaba ahí política de turno pero la Comunidad de Madrid tiene muchísimo presupuesto y aparte de eso claro que sí es una cuestión ideológica o sea por ejemplo que el acceso al aborto de las menores es solo una cuestión ideológica una manera de hacer política a través de la ideología y una imposición de vamos a con eso lo difícil igual que lo que estás comentando tienen diputados que no votan las leyes del GTI o sea que se levantan y se van y tienen sobre todo el gobierno de Ciccuentes que siempre dice lo de que es el nuevo PP tiene aparte de que ella es como su marca es una manera que han tenido como de hacer su propia campaña tiene un gobierno y un y un grupo parlamentario que son los mismos que llevan ahí 25 años o sea son todos los de agirre es decir vamos ni aunque ella no fuera que no es verdad es que quienes están ahora desempeñando tareas de gobierno en la Comunidad de Madrid son los mismos caracas absolutos que estaban haciendo trabajo con Esperanza Libre hace 15 años o 20 años y efectivamente hay una cuestión ideológica totalmente funcionando ahí y eso yo creo que tenemos que denunciarlo constantemente y poner estos ejemplos porque porque ya digo porque hay totalmente una selección por ejemplo en la cuestión de los recursos dados a entidades religiosas para cosas como como madres menores cosas así o con mujeres en situación de violencia si ves la lista de si ves la lista de entidades religiosas que reciben dinero de la Comunidad en Madrid pues prácticamente vas a poder solo con el nombre que tienen entonces sí totalmente acuerdo está pasando eso lo llevan haciendo 25 años y lo siguen haciendo aunque si fuentes quieran todo el rato como poder subpartir del progreso es una pregunta de la Comunidad la Comunidad de la Comunidad la Comunidad de la Comunidad no sé pero ahora quiero presentar una ley que quiere disfrazar como que es antirudista que es antirudista que es antirudista la ley que es antirudista que es antirudista que son los que tienen las dos españolas que han gestado antes y entonces quiero saber la opinión porque se ve el sol se ha posicionado diciendo que está en contra pero nosotros no nos hemos posicionado yo creo que que no nos hemos posicionado en contra porque este es el siguiente paso de mercantilización que no nos podrán hacer es el siguiente paso yo creo que es el siguiente paso entonces creo que deberemos José Gerrano en contra porque aunque estos pudiamos lo llaman así le van a disfrazar de actirudista y tal y que yo no creo que ninguna mujer esté editosa pasar nueve meses por un embarazo para luego perder los derechos y regalarlo porque necesito que nos posicionemos sobre ese tema creo yo personalmente que nos posicionamos en contra creo que también es el tema que nos contestan y esto también he dicho con el tipo feminista que dice que claro pero no no se quede pero no 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 se quede como tenemos eso es el tema de la que no es el tema del movimiento feminista en este momento y además por una cuestión que la derecha sobre todo la derecha que sobre todo la derecha quiere pillarnos a tras pie es decir ellas tienen una ellos tienen una posición muy clara en la que les da absolutamente igual cuál es el pensamiento del movimiento feminista las asociaciones de mujeres les dan exactamente igual ya sin entrar a valorar lo que a mí me parece pero yo creo que es una forma más de ganar posiciones políticas en colectivos muy determinados y a mí me parece una trampa a la que nos quieren abocar entonces yo sé que en el pacto estatal contra la violencia machista esto es una de las cuestiones que han sido bastante voy a decir lo jodidas de abordar principalmente Podemos tampoco tiene una posición clara esto es un debate ahora mismo que está creciente pero yo sí que pido una cosa y es que se respeta el movimiento feminista para debatir sobre lo que quiere o no quiere o cuál es la posición que se intenta tomar en este sentido y digo esto porque muchas veces se pone encima de la mesa los derechos y necesidades de quienes no van a parir y bueno yo creo que abrir un debate en torno no tanto a los derechos y las necesidades de quienes también pueden verse afectados creo que expriman antes los intereses que pueda marcar el movimiento feminista o una agenda o unos hitos que pueda marcar el movimiento feminista con todo el debate que se genera en torno a esto bueno yo sé que dentro de Podemos hay varias posiciones es muy complicada al igual que en el tema de la prostitución son debatazos que en este momento se tienen dentro de Podemos y dentro del movimiento feminista en donde yo creo que si no se enconan los debates se puede llegar incluso a consensos por lo menos en los términos de la gestación subrogada pero yo prefiero que hable Clara que se emocie un poco porque en mi opinión por ejemplo ya la sabéis porque soy bastante férrea en defender esa posición yo no estoy a favor de la gestación subrogada bajo ningún concepto me gusta el debate sobre este tema por eso creo que a lo mejor Clara puede darnos una visión y abrir un debate aunque sea hasta ahora ya pero creo que nos puede aportar una visión bastante enriquecedora para el debate que en este momento está en la sociedad bueno yo totalmente de acuerdo con Eva que el movimiento feminista tiene que tener este debate Ciudadanos nos ha forzado nos ha forzado en todos los sentidos también en las instituciones presentando como por ejemplo lo hicieron en Madrid el año pasado una PNL que ya era directamente una ley que venía redactada con sus artículos y todo y donde quiero decir enormemente responsable porque no solo saltarse el debate en el movimiento feminista pero incluso saltarse el debate en las instituciones esto como mínimo exige igual que la reforma de la ley de violencia se abre una ponencia se abre un debate se llama a la sociedad civil se llama a los colectivos y se hace un texto conjunto como hemos hecho la ley LGTBI como hemos hecho la ley trans como haríamos la reforma de la ley de violencia llegar a un parlamento y meter por registro una ley hecha es una estrategia parlamentaria para salir al día siguiente las noticias que es responsable más de poder como mínimo que las instituciones en este caso un parlamento sirviera para abrir una comisión a la ciudadanía y que el debate ciudadano se traslade a la institución y no ha habido debate ciudadano sobre esto muchas compañeras feministas decían es que nos vemos un poco como que hay poco hablado todos y todas tenemos la sensación de que hay poco debatido sobre esto que necesitamos hablarlo más yo creo que tiene que haber mucho debate tiene que esperarse ese debate y no tiene que acelerarse ese debate genial que las instituciones sirvan para modificarlo o contenerlo o ponerse a la exposición de ese debate y luego eso sí tiene que haber debate lo digo también porque creo que el Partido Socialista tiene un enfoque con estos temas a menudo un poco de tabú es decir de que no se puede hablar creo que eso siempre es malo que acaba estallando al final creo que con la prostitución tienen también muchas veces ese enfoque y los temas nunca son hablarlos y entonces pues habrá obviamente que debatir sobre la gestación subrobada yo no tengo claro lo que hay que hacer pero sí también no caería en otro de los errores que yo creo que se ha tenido con el tema de la prostitución que es abordar esto como una cuestión entre regular o prohibir para empezar porque o sea regular o no regular y no regular es prohibir no ya existe gestación subrogada y si no se regula de alguna manera existirá lo que ya existe entonces regular no es poner un sello de validez a lo que hay regular es una cosa que te cabe por hacer leyes y las leyes pueden ir en una dirección o en su contraria es decir tú puedes hacer una legislación que vaya encaminada a prohibir una cosa o a todo lo contrario o a no prohibirla quiero decir que es que muchas veces es un poco encerrona esto de no queremos regular no queremos regular no queremos regular hombre es que yo veo lo que quiero regular ciudadanos y yo digo hombre es que yo regularía en dirección completamente distinta ahora bien el debate también tiene que darse porque es que ya hay situaciones y algún marco legal tenemos que darle a eso ya sea para perseguirlos ya sea para poner multas a lo que o sea hay una situación ahora mismo de limbo legal así que si regular quiere decir legislar creo que sí que hay que legislar ahora el debate tiene que ser en qué dirección tenemos que hacerlo y ya digo me parece súper complicado y en ningún caso hay que terminar por lo que está en Ciudadanos que efectivamente además Ciudadanos se ha dado cuenta de que nosotros nos opusimos a ellos en la Asamblea de Madrid bastante fuertemente y se dieron cuenta de que la cuestión del altruismo era una cuestión en la que estábamos de acuerdo muchísima gente entonces ahora le llaman a su propuesta propuesta altruista pero es que no lo es o sea ellos llaman compensación económica una cosa que puede ser de 40.000 euros le llaman eso recompensar a una mujer pues por las ¿no? dice pues ¿cómo lo llaman? por las molestias por las molestias claro 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 yo metiéndome un poco más así y tal creo que que una propuesta realmente altruista va a hacer que ninguna mujer quiera gestar o sea quiero decir o sea si recibes 40.000 euros seguramente hay muchas mujeres que gestan pues por una cuestión económica obviamente si además no le imposibilitas con otros mecanismos del tipo de por ejemplo que una mujer gestante no pueda conocer a la familia para la cual está gestando esto es súper importante porque cuando tú llames a una cosa altruista lo que tienes que pensar es en realidad qué mecanismos tendrías que poner en juego para que realmente lo fuera no solamente es decir no es que solo le va a pagar 60 euros no hombre es que si le paga 60 euros igual por debajo le paga 40.000 entonces aparte de todas estas cuestiones que habría que pensar si realmente tiene que ser altruista yo creo que una legislación que protegiera absolutamente los derechos de las mujeres gestantes daría como resultado que casi nadie hiciera esto que si nadie ahora bien tampoco me parece tampoco me parece un argumento para no llevar una cosa que casi nadie lo vaya a hacer y me explico que una hermana pueda gestar para su hermana a mí en principio es una cosa que me parece que es razonable que lo discutamos que una hermana pueda decirle mi hermana no puede tener hijos y yo quiero tener hijos para mi hermana y que tengan un vínculo de hermanas me parece una cosa más que razonable a tener en cuenta y a considerar la posibilidad y bastante poco dado a que haya una mercantilización y un negocio con esto hay gente que dice ya pero es que solo habría cuatro bueno pues a mí es que eso me da igual si son cuatro y si hacemos una legislación que imposibilita por completo la mercantilización y el negocio pero posibilita casos absolutamente excepcionales de situaciones familiares y de gente que se quiere y que lo hace y que lo hace en tres al año es que me da igual que sea en tres al año quiero decir que eso no es un argumento para no regular una cosa en una chiquita parte de la realidad o sea yo quiero decir que creo que un debate tiene que darse que tiene que darse sobre una legislación y que yo consigo casos en los cuales me parece razonable que esto se pudiera hacer que si son el 0,0001 de lo que habría pues a lo mejor hay que solamente permitir esos casos que son el 0,0001 y desde luego creo que que desde luego que obviamente hay que imposibilitar y correctar las garantías para que no ocurra lo que propone Ciudadanos no solamente la cuestión de cuánta generosidad sino de un montón de cosas más ya digo si hay un contacto entre la familia y la gestante no hay manera de imposibilitar que haya una mercantilización a lo mejor es que no se puede conocer una pregunta también buena sería ¿y si hubiera una agencia pública que imposibilitar por completo que una mujer gestante supiera para quién está gestando como cuando se donan órganos? ¿podría haber mercantilización? yo creo que no ahora lo que creo que no habría es nadie que gesta para nadie bueno pues a lo mejor eso es una manera muy garantista de justamente imposibilitarlo no lo sé es muy complicado pero bueno tenemos que seguir debatiendo ¿alguna? ¿queréis meteros hasta el fango con este debate? bueno yo creo que la condición es la que tiene la mujer que se le presta a eso claro yo imagino una mujer con mucho dinero salvo que no ¿sí? hola ¿sí? bueno es que vas aquí es que voy a tener la oportunidad claro aunque yo me imagino que no se diga que no se va a apestar a esto por condiciones económicas se va a empezar en el caso de que su hermana tenga problema y yo ya voy a hacerlo pero lo que sería así, en esos casos significa bueno pero resulta que la mayoría de los casos que se dan es porque las personas que se dan más le dan a esa persona no le puede dar otro remedio que hacer eso entonces yo en esos casos si me volvería totalmente prohibido y eso es más, incluso intentaría que esas condiciones materiales no se digan para que esas personas no pudieran ver a qué se usan por ejemplo, que pasa que la gente pasa que el condito no entonces lo relazo todo para que lo veas entonces si toques el punto séptico también lo veo o un caso, otro caso puede ser dos personas que tienen una amiga que debe ser de héroe pero quieren tener un hijo, entonces llegan a un acuerdo para que se le conocen lo mantienen entre los dos, cosas así bueno, ok, entrando a esa casualística a mi me parece muy complejo que al final en ese tipo de relaciones personales es verdad que como hay en ese relajo de parentesco puede parecer que es más natural y que no hay ningún interés detrás en el otro caso, en el otro ejemplo que ha puesto a mi me parece muy complejo y ahí es donde entra todo el debate es decir, con todo el respeto del mundo yo creo que el deseo no puede ser un derecho es decir, que no puede prevalecer el deseo de tener un hijo sobre el derecho sobre la posibilidad de tener un niño cuando biológicamente no puedes entonces a mi me parece un debate y me parece que nos lleva a debates también posteriores y me parece muy complejo y sí que me parece que el movimiento feminista tiene mucho que decir aquí el movimiento de la gente B me parece que tiene mucho que decir y me parece que se está encarnizando y se está dando unos términos de encarnación que no me gustan el otro día por ejemplo cuando estuvo aquí Jorge Moruno y lo sacó Carlos además porque él hizo una referencia a la gestación subrogada y decía que estaba en contra y es verdad, te lo dice un hombre heterosexual leído como hombre en una sociedad donde él tiene todos los privilegios y ahí te entendí cuando tú lo planteabas la semana pasada pero yo te lo digo como ahora mujer blanca heterosexual, cisexual además yo no estoy a favor de una gestación para a lo mejor un colectivo determinado porque no puede ir por encima el deseo del derecho de las mujeres a decidir qué hacen o no con su cuerpo y entonces ahí es donde yo digo y pido respeto al movimiento feminista que decida al igual que se ha respetado cuando ha habido tantos ataques al derecho del aborto se ha dejado el movimiento feminista y mucho el colectivo LGTB ha sido una aliada al final lo que pasa es que se enconan los debates y no se profundiza realmente en la trampa en la que nos quieren meter no solamente de la mercantilización del cuerpo de las mujeres sino es que va un poquito más allá esta mañana yo escuchaba a Albert Rivera en la radio y decía ¿por qué una familia española o una pareja española en estos términos no va a poder tener en España un niño o una niña con una madre gestante también española? entonces vamos un poquito más allá no solamente nos ponemos en el debate que nosotras podamos tener que siempre vamos a la raíz del problema el movimiento feminista siempre va un poco más allá pero es que Ciudadanos no va ahí Ciudadanos va a una cuestión racista y clasista ¿vale? entonces creo que hay algunas aportaciones al debate que deberíamos tener muy muy en cuenta y además un dato más Ciudadanos decía esta mañana en Albert Rivera bueno una de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa es que la madre gestante no tenga antecedentes penales te resulta muy gracioso y Pepa bueno que no está un poco de mi simpatía pero decía una cosa y es ¿y por qué no se pide que no tenga antecedentes a los padres? por ejemplo si es que creemos que eso se transmite de forma genética en el ADN claro ¿dónde estamos llegando? cuestiones que el feminismo ya había superado pero no es que nos están retrotrayendo a un debate mucho peor y eso es lo que al final cala eso es al final lo que está calando dentro de la sociedad no el debate que pueda tener el movimiento feminista porque nos ha pillado tras pie y claro nos ponemos en pie de guerra y empezamos a debatir entre nosotras es que ellos van un poquito más allá y nos quieren llevar a un callejón sin salida donde al final no debatamos sobre lo que tengamos que debatir y nos están comiendo una tostada que nos debería hacer pensar nos debería hacer pensar el racismo institucional que se quiere implantar desde determinados partidos políticos sí y luego también el ejemplo que has puesto si es un ejemplo también como muy complicado es porque claro una pareja una pareja un ejemplo de una amiga ya bueno pero no sabéis que es tu amiga y que no es una chavala a la que has conocido dos meses antes que se ofrece hacer esto porque no tiene pasta que vamos a acabar haciendo como en Estados Unidos un examen de la gente que se casa a ver si realmente se conoce y vienen fotos juntos de hace años claro porque cuál es la manera de comprobar eso entonces ahí entramos en un terreno como donde no hay garantías entonces yo creo que la cuestión de de la de la familia la conocimiento es claramente una un terreno donde hay más garantías pero claro cuando te sales de ahí es bastante difícil pero las maneras yo creo que también deberíamos estar en Podemos no sólo como yendo detrás de ciudadanos que nos están poniendo este debate en unos ritmos que no que creo o sea no es porque no es porque debamos decir bueno es que no hemos debatido todavía en Podemos y entonces no nos da la gana tomar una postura creo que eso sería mirarnos un poco lo que digo al partido es que no es eso es que no ha debatido la sociedad española no ha debatido la gente en la calle no ha debatido el movimiento feminista no ha debatido nadie entonces ya no es que a Podemos no le venga bien este debate ahora porque sólo llevan unos dos años de procesos internos y no nos ha dado tiempo es que no es un debate madurado en la sociedad entonces es como es a destiempo este debate pero aparte de eso yo creo que para no ir al rebufo todo el rato de una propuesta a destiempo acelerada y que no responda a una necesidad actual ahora mismo de tomar una postura rápida sobre esto en Podemos deberíamos estar poniendo otros debates sobre la mesa por ejemplo la cuestión de la adopción que pasa con la adopción que es una mafia que pasa que convenios hay con que países con que países homófobos por cierto que no dan adopciones a parejas LGTBI porque no estamos hablando de eso eso es una necesidad muchísimo mayor hay muchísimas más familias y muchísimas más parejas que han vivido situaciones dramáticas con las adopciones porque no estamos poniendo ese debate y deberíamos estar haciendo eso quiero decir deberíamos estar poniendo ese debate sobre la mesa y haciendo que el ciudadano se pronuncie sobre ese debate que es más urgente y que es más necesario ¿no? no, 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 pero nos encontramos que no sé cuando levantamos de eso desde la sociedad nos encontramos con que ya existen una ley eso es un problema o sea puede ser que nosotros también no tenemos debatido y eso es como la forma que tienen con el PP que no sé si eso no afectará el PP que no lo creen pero nos encontramos que salga a salir adelante y entonces cuando clara el debate y nosotros sobre ese tema que es un tema un conjunto de leyes que nos van a que van a reconducir a llevarle hacia ese camino y al resto de los caminos se olviden de adelante porque eso no creo que vaya a salir porque eso es un perfecto grado que eso no va a afectar para los encuentros de su familia su concepto de familia pero podrían asescarse si antes has hablado del tema de las familias monoparentales ¿no? madres solteras ¿verdad? para que se las consideras para que se les diera unas ayudas que si se les da por ejemplo a las familias numerosas es una cuestión ideológica ¿no? además sabemos todos donde está la gran mayoría no todas pero en que que organismo que organización es la que contiene en su seno la gran mayoría de familias numerosas bueno y también has hablado de padres solteros si nos oponemos a la gestación subrogada entonces ¿de qué padres solteros estamos hablando? con el caso de la adopción vale bueno en el caso de la adopción padres adoptivos no padres genéticos son padres bueno vale vale y otra pregunta que te quería hacer cuando has hablado antes del tema de que no se podía de que el debate era necesario en las instituciones cosa con la que estoy totalmente de acuerdo que a veces podía incluso cambiar el sentido del voto cosa con la que estoy de acuerdo debería ser así te quería preguntar en tu experiencia en la asamblea de madrid porque decías esto de que no puede ser que el voto telemático se convierta en una práctica habitual en tu experiencia en la asamblea de madrid ¿cuántas veces se ha cambiado el voto el sentido del voto durante un debate? porque la experiencia lo que yo tengo visto es que normalmente el voto se lleva acordado de casa y no se cambia durante el debate ¿cuántas veces en tu experiencia como parlamentaria habéis cambiado el sentido del voto en el transcurso del debate de la propia votación? Por respecto a los padres solteros yo creo que por ejemplo hay muchos padres que son padres separados igual son padres separadas ¿no? hay padres que son cabezas de mobilia y que son padres que han tenido hijos pues con mujeres de las cuales se han separado normalmente la la custodia suele tener la madre pero también eso es una cosa que no quiero entrar en la cuestión de la custodia compartiendo nada de eso pero en la medida en la que vamos haciendo en nuestro país un país donde el cuidado se reparte más pues esperamos esperemos que haya más hombres que ejercen su paternidad de muchas maneras distintas incluida esta ¿no? y luego la cuestión de la adopción pero bueno por margen de eso la otra pregunta que me haces los votos normalmente más que acordados de casa lo que pasa es que se toma como oposición de grupo el problema o sea los votos no se traen de casa porque para empezar porque las iniciativas tienen enmiendas y cuando tú estás defendiendo una cosa y el Partido Popular te plantea su enmienda tú tienes que decidir en el pleno si la vas a aceptar o no y si la vas a aceptar o no si tu sentido del voto cambia es decir si el Partido Popular tiene una propuesta y en medio de un pleno ciudadanos presentan una enmienda por tanto cambia la propuesta del Partido Popular y ahora ¿qué hacemos? pues es una cosa que un grupo tiene que tomar la decisión en ese momento hay un debate de enmiendas a lo largo de un pleno de hecho por ejemplo yo cuando hago una propuesta los grupos que hay en la cámara me pueden decir su sentido del voto cinco minutos antes de que nosotros votemos entonces por ejemplo una cosa importante para saber que vamos a votar es que van a votar nosotros claro porque quiero decir en una dinámica política es importante saber si se van a abstener todos si va a salir si no va a salir si la vamos a tumbar y eso es una cosa que está permanentemente debatiéndose y por tanto decidiendose así que no no se trae de casa eso por ejemplo para una persona que no estuviera en el pleno no forma parte de esas deliberaciones se las pierde y no puede aportar su opinión es verdad que normalmente lo que pasa es que votamos como grupo es decir todos votamos lo mismo decimos vamos a votar este todos votamos esto a no ser que se rompa la disciplina de voto pero eso no significa que lo hayamos decidido en casa significa que lo decidimos todos juntos entonces la persona que se queda en casa no está en el grupo y no dice oye yo creo que no deberíamos votar esto yo creo que deberíamos votar lo otro entonces no participa en esa discusión yo creo que debe estar es razonable que forme parte de esa deliberación por cierto el otro día Ciudadanos cambió su sentido de voto en el último momento porque vinieron con no sé si os enterasteis pero bueno llevamos una iniciativa sobre el tema de bachismo en los transportes y entonces Ciudadanos venía con toda la intención de ridiculizarlo lo que pasa es que como la defensa era no era tan ridícula pues entonces en el último momento iban a votar en contra y se dieron cuenta de que iban a quedar fatal si votaban en contra y en el último momento en el último momento en el momento de levantar la mano decidieron abstenerse eso también pasa y eso fue no ya por las enmiendas sino incluso por la defensa que hicimos nosotros por los argumentos que pusimos encima de la mesa y dijeron uff esto va a estar feo va a estar feo decir que no entonces mejor nos abstenemos eso sí sí pasa Bueno pues muchísimas gracias por el debate por haber venido por compartir un ratito feminista con nosotras aquí muchas gracias aplausos 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 Gracias.